Estoy diciendo, no la voy a llevar a matar tampoco, como va a empezar usted eso, estoy diciendo que vaya a ver el cartero Ahí viene, ahí trae lazo, ahí trae lazo, vamos a ver si es cierto Bueno, pues resulta que cuando hay accidentes, estos caballos no aparecen los dueños Ahora que vienen por ellos, ahora que vienen por ellos, resulta de que tiene dueño Entonces, aquí está el señor, para que lo conozcan, porque este caballo es muy problemático Este caballo, este caballo es muy problemático, entonces siempre que hay un accidente con este caballo, no aparece dueño Ahí tengo el video de accidentes con este caballo, y nunca aparece, y ahora resulta que si tiene dueño, verdad Entonces, vamos a ver, que pasa, que pasa ahorita Como pueden ver, el dueño que dice que el caballo es carísimo, que al gallo le cuesta, el caballo fue rescatado de la calle El caballo fue rescatado entre dos cabos Como tal Ponga lo que quiera señora, ponga lo que quiera Ponga lo que quiera, señora, ponga lo que quiera Conoza San Pedro, yo le doy los papeles del caballo Conoza San Pedro, señora, sígame si gusta Yo le doy los papeles de mi caballo Yo se los doy, ahora los tengo en mi casa No voy a quedar cabrón en la bolsa Porque no se rompe No, no, no Payaso, payaso, payaso Payaso Quítale el tubo Haceta un cachito para atrás Y después, este caballo produjo un accidente que hasta una muchacha está operada ¿Usted se va a hacer responsable de ese accidente? Entonces, usted se va a hacer responsable de ese accidente ¿Te vas a hacer responsable del accidente de la muchacha que se fracturó? ¿Te vas a hacer responsable de la persona que se lastimó por este caballo? ¿Te vas a hacer responsable de la persona? Payaso, payaso Payaso, payaso 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 Payaso, vamos, vamos Payaso Aguas, aguas Este hombre es su caballo ahorita que estaba arriba Pero en ese caballo cuando tira a la gente No es su caballo para darle ni siquiera una libra de arroz A las personas a las cuales este caballo ha atropelado Mira, se está llevando la otra ahí, mira Se está llevando el caballo Ya se demostró que este caballo está golpeado Ya se demostró que este caballo está golpeado ¿Cuántas veces no se les ha publicado que los caballos están generando accidentes? Si no entienden Con la policía decirle que te hagan una factura ahí ¿Cómo se llama donde estás comprometida tú? Así le voy a que peguen el carro ahí Con rampa ahí Con rampita, sí Aquí, mira Los carros ya están Debe decirle que se vea Un paquete